Música Definitivamente creo que el género es una comedia romántica pero increíblemente tropicalizada, entonces es muy guatemalteca a pesar de que la mitad de su cast es extranjero y uno de sus personajes principales es la antigua Guatemala y creo que no muchas veces se ha hecho eso tampoco y por ser rodada en antigua Guatemala y que tenga que ver con la interacción entre guatemaltecos y extranjeros gran parte de la película también está en francés y en inglés Los personajes, bueno son como tres jóvenes urbanos guatemaltecos que están buscando qué hacer con sus vidas tienen de alguna manera unas vocaciones bastante específicas que se notan en la trama que el valor agregado de esta película es por ejemplo nosotros cuando crecemos y vemos películas de otras partes y nos identificamos con una historia o con unos personajes siempre es en un contexto ajeno a la mayoría de nosotros o sea una película, no sé, se desarrolla en San Francisco, Nueva York, Los Ángeles, etc. Sin embargo esta es una historia muy guatemalteca que se desarrolla en nuestro contexto entonces la conexión que podemos hacer puede ir más allá de la historia porque todos hemos vivido eso, la gente que la vea, la gente que ha ido antigua se va a ver reflejados Con Hunting Party en un futuro casi inmediato, al menos cercano es primero por supuesto llenar las salas que invitar a toda la población guatemalteca y específicamente a la gente de nuestras generaciones a que llegaran a las salas de cine porque es una película diferente y es muy generacional creemos y sabemos que es una película con la cual muchos jóvenes se van a poder identificar específicamente a la gente que se ha ido de Antiguazo en algún momento de sus días y también si se pudiera soñamos con poder exportarla a otros países Bueno, pues yo creo que esta es una propuesta bastante interesante es diferente a lo que usualmente vemos en el cine guatemalteco tiene mucha comedia, tiene romance, tiene un poco de drama, un poco de acción entonces hay matices para todos los gustos Los últimos cinco años creo que han sido dramáticos como que antes había un movimiento y los últimos específicamente dos años ha servido para que ese movimiento se consolide y entren nuevos actores entonces hay muchísimo talento joven que está viniendo de afuera y que se está forjando aquí dentro de Guatemala que ahorita lo único que quieren hacer es cine ¿Sabes? Quizás no estamos tan solos como pensamos y creo que esta noche puede acabar siendo perfecta Estamos de vuelta amigos, gracias por su sintonía Hoy tenemos la posibilidad de conocer a otro de estos personajes que a través de su trabajo, que a través de su esfuerzo, que a través de su pasión logran hacer cosas extraordinarias y por eso nos gusta darlos a conocer Me da mucho gusto presentarles a Javier Valdiavellano Bienvenido Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien gracias Javier es productor musical e ingeniero en sonido A tus 25 años has tenido la oportunidad de trabajar con grandes como Casey Porter en producción, estar un poquito al lado de él vas a seguir trabajando con él ¿Cómo ha sido esto? Pues ahí he ido metiéndome como he podido tuve la oportunidad de conocer aquí a Lenín Fernández él me ayudó a conectarme con Casey ya cuando llegué allá pues a Los Ángeles hablé con Casey y él me dijo sí, venite y ahí estuve en un par de ocasiones con él como que ayudándolo en lo que podía, ¿verdad? a veces como ingeniero, a veces como asistente a veces para servir café ahí estuve cuando estás en lo tuyo no te importan los adornitos, ¿cierto? estás metido y te encanta el mundo del sonido, de la música tan así que dentro de los proyectos que has desarrollado hay uno muy interesante que es una marimba virtual contanos un poquito de cómo surge este proyecto más que una marimba virtual es una marimba guatemalteca virtual a ver, ¿cuál es la diferencia? bueno, la diferencia entre una marimba normal y una marimba guatemalteca es que, bueno, la construcción de la marimba es de madera de hormigo aparte los resonadores de la marimba, las cajas que están abajo la guatemalteca tiene cajas de madera y la industrial, digamos, la que está en el resto del mundo son tubos de metal ya eso te cambia el sonido completamente claro, es que desde aquí de Guatemala te dicen marimba y tú visualizas una marimba guatemalteca pero no habíamos hecho, bueno, yo no había hecho esa diferencia es la marimba folclórica guatemalteca entonces ya existían en el resto del mundo instrumentos de marimba industrial y uno compra un piano cualquiera así y siempre va a venir el sonido de la marimba de cualquier parte del mundo pero no la guatemalteca ¿y qué es lo que pasa? ya con una marimba virtual cualquier persona en cualquier parte del mundo puede tener acceso a los sonidos de la marimba guatemalteca ¡qué bonito! entonces, pues, sí, ese fue el proceso se grabó con la marimba teclas morenas se grabó cada una de las, digamos, por cada tecla se grabaron 10 sonidos diferentes y luego ya después lo programé y todo para que en la computadora se conecta a un piano digital, digamos y a la hora de tocarla dependiendo de cómo toque uno la tecla escoge el sonido y así va a sonar ¿cómo lo has sacado de Guatemala? ¿lo han conocido fuera de Guatemala? sí, con Gaby Moreno trabajamos unas cosas para Ixto Jueves ella está trabajando en una producción con Ixto Jueves e hicimos una marimba para una canción allá en Los Ángeles también con Casey también hicimos una parte de marimba virtual que es una gran ventaja porque ellos ya estaban pensando en meter marimba en sus canciones pero allá es muy difícil conseguir una marimba ¿de dónde se saca una marimba de hormigo? entonces dio la casualidad que yo estaba ahí y hablábamos y me dijeron mira, buenísimo, trabajemos ¡qué genial! ¿hacia dónde querés enfocar? estás trabajando también ya producciones musicales has trabajado con Aston, ¿cierto? y sale a finales de año para que estén atentos también de tu producción ¿qué más viene? ¿hacia esto te quieres enfocar o hay algo más? en cuanto a la creación de instrumentos virtuales sí tengo en mente un proyecto de ya ampliarlo un poco más digamos, hacer instrumentos de otras marimbas diferentes tipos de marimbas y agregar instrumentos maya chirimía, atún todo lo que claro la flauta maya o sea, todo lo que todo lo que para complementar toda esa área y en el área de producción pues ahorita estoy empezando una maestría allá en Los Ángeles en Music Industry Administration entonces voy a estar allá estudiando pero sobre todo haciendo contactos por eso decidirme allá a Los Ángeles a la meca de la producción para hacer contactos y de aquí a unos años volver a Guatemala a trabajar la industria de la música en Guatemala ¿cómo has visto que ha evolucionado la industria de la música en Guatemala? los últimos años he visto que ha mejorado mucho ah, pasos grandes sobre todo porque por las nuevas escuelas que están surgiendo la educación musical ha mejorado mucho en Guatemala en los últimos años con polirritmos, con casa instrumental y ha crecido mucho la calidad de músicos y el talento ahorita creo que el paso siguiente es ya empezar a que cambie la industria que ya no sean individuos separados y todos jalando por diferentes lados sino que todos jalando para un mismo lado y que empiece a sonar el nombre de Guatemala en el resto del mundo que ya empezó pues obviamente con Arjone con Gaby Moreno pero se puede hacer más y creo que aquí el talento está claro y hay grandes productores también trabajando fuera que también como buenos chapines pues ponen muy en alto el nombre de nuestro país y para allá vas tú también así que ojalá pues muchas felicitaciones y gracias de verdad pues muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que haces porque sé definitivamente que nuevas generaciones ya aportan con orgullo la identidad de Guatemala nuestros instrumentos nuestros tejidos nuestros colores nuestras palabras incluso ya no es motivo de sentirnos de menos sino al contrario es de lucirlo y promocionarlo con orgullo y con fuerza adelante por favor gracias y muchas gracias por estar con nosotros seguimos con más en nuestro programa y vamos a conocer un poquito más de la banda que hoy nos acompaña con una impecable dirección artística un look fresco y una propuesta musical que evoca al rock pop y R&B nace este conjunto musical mesas con influencias de los ritmos de los dorados años 80 de los dorados Chau to the moon without a reason Cause it's all remaining unreachable What could I give to deserve a chance Cause I'm far away and there's nothing like this, baby Catch all the world that's deep gold In any case you'd never feel it's freedom Be my return, you'll always be my beacon And coming to the world can give me a reason I'll find a way, I'll find my way to you I know the way, I know your baby's you I'll find a way, I'll find my way to you I know the way, I know your baby's you No, 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 oh So far away you're cold No words spoken, just the way you are You look so fine, you blow my mind Prepare the way, cause here I come I'll find a way, I'll find my way to you I know the way, I know you, babe, it's you I'll find a way, I'll find my way to you I know the way, I know you, babe, it's you I know the way, I know you, babe, it's you I know the way, I know you, babe, it's you ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!